hola hola buenos días buenas noches buenas tardes hoy vamos a continuar con el instructivo para una vida feliz y hoy vamos a ver un tema que me apasiona mucho tiene que ver con el más grande maestro y este es un taller aunque tú estás de aquel lado y yo desde esto es un taller con atención te voy a hacer varias preguntas y si me sigues este taller te va a ayudar a ser un poquito mucho más humilde y habla a ti para escucharme ernesto muy bien el primero la primera pregunta que tengo para ti es quién es el más grande maestro en esta vida cierra tus ojos si quieres y contesta a esa pregunta con más grande maestro me refiero a eso que te ha ayudado a aprender a trascender a evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida cuando tengas la respuesta abres tus ojos y la compartes aquí abajo en los comentarios muy bien puedes aprender amando o puedes aprender sufriendo y si tu respuesta fue el amor o a una más de una más de me quito el sombrero de ti el más grande maestro es el amor si respondiste el más grande maestro es el sufrimiento namasté también es otra forma de aprender la resistencia es el causante del sufrimiento quien es el más grande maestro mira te voy a platicar de ernesto guerra como solía ser antes antes de que decidiera aprender amando cuando aprendí a sufriendo es cuando me resistía a todo por ejemplo me acuerdo que de chavo me resistía a como era mi papá mi papá en algún momento se convirtió en mi archienemigo y en la adolescencia yo lo odiaba y le decía cómo debía de vivir la vida según yo tenía la razón y él estaba mal entonces yo le decía papá tú estás mal por esto y 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 por esto me llevó a ser humilde pues me llevó a ser humilde para qué para pedir ayuda para ir a un curso de perdón para aprender a ponerme los zapatos de mi papá para ir a terapia para hacer constelaciones familiares para sanar entonces si tú contestaste que el sufrimiento es el más grande maestro probablemente hayas experimentado algo similar a tu servidor la lucha la resistencia los problemas todas esas adversidades producen necesidad de pedir ayuda de volverte en un buen alumno y de aprender lo que haya que aprender más sin embargo aquí viene lo tricky de este asunto más sin embargo cuando no quiero aprender eso se vuelve a repetir en mi vida en otras palabras lección no aprendida lección repetida cuando me casé volví a experimentar una situación similar con mi esposa resistencia quería cambiarla quería decirle que ella no tenía la razón que yo sí tenía la razón que ella estaba mal algo similar a mi papá y el resultado fue conflicto culpa y autocastigo culpa miedo y autocastigo es un círculo vicioso en el cual me metí hasta que ¿qué crees? hasta que ¡pum! salgo de ahí cuando pido ayuda de ese círculo vicioso entonces la humildad en mi experiencia que es el cuarto punto o el cuarto paso para una vida feliz para mí la humildad es pedir ayuda y como lo único que no puede hacer el ego es pedir ayuda cuando yo pido ayuda soy 100% humilde estoy libre de ego y en ese momento en ese instante santo es cuando empieza la sanación ahora ¿quieres saber qué es humildad? te pido que contestes esta siguiente pregunta ¿para ti qué es un buen alumno? y con alumno me refiero a el más aplicado de la clase el más aplicado en los deportes el más aplicado en el karate o en el natación o en donde quiera que tú hayas ido a una escuela de lo que sea observa recuerda ¿cuáles eran las características de ese súper estudiante? ese buen alumno cierra tus ojos y recuerda por lo menos cinco características de un buen alumno un buen alumno y recuerda a una amiga de la preparatoria que era la más aplicada y ella era honesta responsable tenía un deseo ferviente de sacar buenas calificaciones o sea era su prioridad era de las que sentaba hasta el frente o sea estaba muy atenta quería aprender y por último era una persona que hacía las tareas entonces voy a decirte otra vez las cinco características que yo elegí honesta responsable un deseo ferviente de aprender se sentaba hasta adelante muy alerta y hacía las tareas que muy bien ya tenemos la definición de humildad de ernesto guerra probablemente tus características sean diferentes pero lo más padre de este asunto es que ya que sabes las cinco características o 10 o 20 características de un buen alumno puedes trascender eso que has estado repitiendo una y otra vez como un patrón negativo de comportamiento una de las preguntas que más recibo en terapia es esa es neto cómo le hago para dejar de repetir los patrones una y otra vez ya no quiero volver a esos tipos de relaciones ya no quiero volver a cometer esos mismos errores cómo le hago para ser más consciente y la respuesta es muy sencilla haz esas cinco cosas que en tu experiencia desde tu mente sacaste cinco características de un buen alumno vuélvete honesto responsable ten un deseo ferviente para con eso o sea ponlo como prioridad tu sanación estate muy alerta muy presente y haz la tarea que te diga tu maestro las tareas si yo soy honesto responsable pongo como prioridad mi sanación estoy presente muy alerta y presente y aparte hago todas las tareas que me dicta mi maestro lección aprendida lección trascendida no hay forma de cómo el ego puede comandar tu vida si te mantienes humilde si mantienes humilde es lo mismo que esas cinco características en mi caso en tu caso probablemente dijiste otras cosas no pues no importa el chiste es que hagas esas cinco cosas que en tu experiencia significan un buen alumno un buen alumno quiere aprender y cuando lo aprendes no necesitas repetirlo el cuarto paso para la felicidad es dejar de resistirme es dejar de luchar es convertirme en el gordo que va en un tobogán como gordo en tobogán me encanta esa frase imagínate que un gordito sale de un tobogán y va hacia la piscina no le queda otra más que flojito y cooperando no hay forma como pueda el gordito detener lo que ya viene en camino que es lo inevitable que es llegar al agua ¿qué es la resistencia? la resistencia es ir tratando de frenar esa caída me voy a dañar las manos me voy a raspar las manos me voy a quemar las manos y sigo haciendo la presión la resistencia de no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero experimentar esto no quiero experimentar esto no quiero experimentar esto no quiero experimentar esto esta enfermedad la odio quiero que ya no tener esta enfermedad porque muchas veces el más grande maestro es una enfermedad te lo practico desde mi experiencia un ataque al corazón a los 33 años más o menos nunca he recordado bien la edad exacta pero alrededor de los 33 años me dio un ataque al corazón me lleva al IMSS al seguro social y en el seguro social en sábado porque me tocó ir en sábado hay muchos accidentes y me pusieron una camilla me sacaron sangre para analizar mi sangre mi orina me tomaron el pulso vieron que estaba muy bajo el pulso dijeron te tenemos que dejar en observación yo tenía un dolor en el pecho terrible 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 un dolor insoportable que no me dejaba ni siquiera levantarme estaba así mira me levantaba así y me dolió una punzada que es como si me enterraran algo aquí en el pecho me volví a agachar y me fui así hasta el hospital con mi esposa y mi mamá así me fui me tomaron el pulso el doctor dijo está raro tu pulso no es normal tu pulso vamos a checar la orina la sangre y vamos a mientras dejarte en observación en urgencias en urgencias seguía con el dolor pero se me quitó cuando llegó una persona que le habían macheteado el cuello yo nunca había estado al lado de alguien que estuviera a punto de morir esa fue o ha sido la única vez que me ha tocado ver ese tipo de cosas lo veía en periódicos amarillistas pero nunca en vivo y estaban al lado los doctores y dos policías los doctores ya no hicieron nada por salvarlo porque en realidad era un caso perdido ya tenía mucha pérdida de sangre y pues la manera verdad era una cortada muy profunda entonces no había mucho que hacer me llamó mucho la atención lo que le preguntaron los policías los policías le preguntaron a esta persona que estaba muriendo quien te hizo esto a lo que esta persona respondió no hay nadie a quien culpar yo soy el único responsable y se murió después de decir esa frase se murió yo no pude terminar de rezar un padre nuestro por él estaba muy impactado de todo lo que estaba pasando a mi alrededor se me quitó el dolor del corazón del impacto y me puse a llorar en ese momento le dije a Dios por favor dame otra oportunidad ya mi hijo ya había nacido era un bebé y yo tenía ganas de ser un buen papá un buen esposo un buen ser humano y eso es lo que le prometí a Dios le dije Diosito si me das oportunidad de vivir te prometo ser un mejor hombre al día siguiente mágicamente el doctor me dice no tienes nada tus exámenes salieron positivos o sea todo perfecto tu orina, tu sangre indican que eres un hombre sano ¿qué hiciste ayer? a ver dime ¿cargaste algo pesado? y yo le dije sí cargué varios muebles que le ayudé a mi mamá a hacer una mudanza y ¡ah! ¡ah! entonces es un dolor muscular lo confundimos con un posible ataque al corazón pero es un dolor muscular no te preocupes vete a tu casa sé feliz así me dijo el doctor como si fuera Dios así me dijo vete a tu casa sé feliz disfruta tu vida está sano y me encantó ese evento digo me encantó ahora ¿verdad? en el momento lo sufrí me dolió mucho no me gustó por supuesto que no me gustó pero ahora que lo veo después de tantos años más de 10 años ya pasaron veo que fue un momento mágico en el aspecto de cambiar prioridades gracias a ese evento fíjate lo que pasó yo en aquel tiempo estaba muy apegado a mi negocio de Compunet y tenía muchas páginas web y muchos clientes mucho estrés mucho estrés mucho estrés mucho estrés mucho estrés demasiado yo diría el cortisol corría por mis membros el cortisol es la hormona del estrés y en exceso produce mucho daño entonces yo tenía mi cuerpo ya muy agotado y ese evento fue el parteaguas ese evento esa ida al hospital ese momento cuando vino no más a esa persona a morir sino también me tocó ver muchos accidentados esa noche fue como estar en una zona de guerra todas esas cosas que sucedieron ese día me hicieron cambiar mis prioridades se podría decir que gracias a la enfermedad yo logré despertar y despertar significa solamente pedir ayuda eso es no quiere decir gran cosa así como me volví con mi oreola así de santo no apenas comenzó en ese momento el camino de la sanación pedí ayuda a un terapeuta después pedí ayuda a Magali de un curso de milagros déjame te muestro mi maestro ahora de gestalt porque ya te mostré en el pasado video a mi maestro de meditación y a mi maestra de un curso de milagros pero no conoces aún a mi maestro de gestalt déjate lo muestro él es Francisco de Santiago y él es mi maestro de psicoterapia él es mi maestro de constelaciones familiares con él con él toqué el corazón muchas veces con él conecté con lo con lo que es real con mi alma con mi corazón y en los talleres de constelaciones familiares y de gestalt en general muchos muchos procesos diferentes me di cuenta de que de que tenía muchas emociones reprimidas tenía un montón de ignorancia emocional y este señor me enseñó poco a poco a darme permiso de sentir darme permiso de sentir en otras palabras significa perdonar hace ratito te dije que todo el sufrimiento proviene de la resistencia ¿verdad? y la resistencia en otras palabras es no darme permiso no darme permiso de sentir no darme permiso de perdonarme no darme permiso de comprender no darme permiso de ser empático con el otro no darme permiso de sanar eso es la resistencia es no darme permiso de ir al silencio no darme permiso de ser uno con Dios no darme permiso de estar en paz entonces la resistencia es ir en contra de mi naturaleza en pocas palabras y un buen alumno lo que hace es volver a mi naturaleza quien vuelve a lo natural sana quien va contra natura enferma yo por muchos años fui contra natura fui en contra de mi naturaleza cuando empecé a ser un buen alumno y empecé a ir a favor de lo que soy realmente de mi naturaleza verdadera es cuando empecé a cenar y eso de ir a favor de la naturaleza es simplemente bajarle tres rayitas al ego no digo de las diez rayitas con que le bajes tres rayitas es suficiente para ir a dar un primer paso que puede ser llamar por teléfono a un experto en emociones un experto en meditación un experto en lo que sea que sea necesario porque a veces hay que sanar primero el cuerpo si es algo urgente hay que ir a sanar el cuerpo y hasta para eso hay que ser humilde ya te platiqué en otro audio de mi situación con mis rodillas que me duró cuatro años el dolor de mis rodillas hasta que decidí con humildad bajarle tres rayitas al ego para poder darme el valor suficiente para ir a pedir ayuda a un fisioterapeuta experto en medicina del deporte y él me dijo cómo sanar mi rodilla seguí el tratamiento exactamente como él me lo dijo o sea en otras palabras me volví humilde y hice la tarea me volví responsable honesto porque le dije con honestidad que estaba jugando tenis estaba jugando básquet y estaba dañando mi cuerpo y él me dijo con honestidad también deja todos esos deportes de alto impacto y escoge otros que sean de menos impacto sigue haciendo ejercicio pero escoge deportes que no dañen tus cartílagos que no dañen tus cartílagos porque en esta edad tienes un cartílago desgastado me mostró ahí el eco y los rayos X mostrándome cómo estaban desgastados mis cartílagos el hueso estaba pegando con el hueso no había separación entre hueso y rótulo estaban pegando y eso es lo que produce el dolor necesitaba tiempo para que ese cartílago empezara a generarse y empezara a haber separación entre huesos para que ahora sí el movimiento no doliera y todo eso me lo explicó un experto entonces para mí el sufrimiento la enfermedad me ha mostrado muchos muchos caminos de sanación pero ojo y quiero que quede bien claro el sufrimiento es opcional si en este instante santo eliges ser un buen alumno en otras palabras si te conviertes en un ser humilde no necesitas más aprender sufriendo llegan enfermedades porque eres humano vas a enfermar probablemente llegan problemas porque eres humano y los problemas a veces no están en nuestras manos suceden van a haber problemas y van a haber enfermedades y van a haber muertes y van a haber un chorro de cosas pero si elijo cambiar mi actitud en lugar de ser una persona en resistencia elijo ser humilde cambiar mi relación con el más grande maestro en lugar de ser resistencia de aplicar la resistencia elijo aplicar la humildad en ese momento se hace la expiación como dicen en un curso de milagros en ese momento se corrige el error en mi mente la tarea o la misión si decides aceptarla es preguntarte cuál es mi relación con el más grande maestro de todos resistencia o humildad si me cacho que es resistencia pues hace el ejercicio de las cinco características de un buen alumno y elige aplicar las cinco características de un buen alumno en lugar de aplicar la resistencia y ve que sucede no pierdes nada a comprobar si vas a perder si no pruebas porque si no pruebas esto va a seguir sucediendo lo que resiste persiste lección no aprendida lección repetida resistencia igual a sufrimiento si pruebas con la humildad no te voy a decir qué pasa mejor experimentalo por ti mismo y me comentas en los comentarios qué te pasa ¿sabes? comentas en los comentarios ¿ok? me encanta hacer bloopers mira me estoy desintegrando me dan toques nos vemos en el próximo video bendiciones namaste ¡Gracias! Gracias.